Te Quiero Tenemos que cantarte este sufrimiento La locura de tu amor Ay, me atormenta y la ansiedad Ya, 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 ya Y ahora que ya no puedo cargar con esto Terito mi lamento Perdona si despierto a tus vecinos Ay, lo siento Son los pantalmas los culpables de la casa Me arrastraron hasta acá Oye, escucha lo que siento Derrimo este lamento Que estoy tragado Ay, que cojones Ay, lo siento Abre de una vez esa ventana O te lo grito desde acá Que una casa yo te voy a dar Solo dame una oportunidad Y los días contigo más lindos, mi amor Ay, ya, ya, ya Te lo juro, me voy a casa Prometo, no la voy a cagar Y los días contigo más lindos, mi amor Ay, ya, ya será ¡Olé! Ay, todavía no me animo a decirte que te quiero Pero Pero Que tú has sido todo lo que yo soñé Jamás Ya no se me ocurre nada más que cantarte este sentimiento La locura de tu amor A mí atormenta en la ansiedad Ay, ya, 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 ya Y ahora que ya no puedo cargar con esto Te grito este lamento Perdona si despierto a tus vecinos Ay, lo siento Son los fantasmas Los culpables de la casa Me arrastraron hasta acá Oye, escucha lo que siento Perdona si te lamento Que estoy tragado Ay, que tojones Ay, lo siento Hablé de una vez esa ventana O te lo grito desde acá Que una casa yo te voy a dar Solo dame una oportunidad Y los días contigo más lindos, mi amor Ay, ya, 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 ya Te lo juro, me voy a casa Ay, que los días contigo más lindos, mi amor Allá será, que los días contigo más lindos, mi amor Allá será, que los días contigo más lindos, mi amor Allá será